Como seres humanos somos capaces de tolerar muchísimas cosas, somos capaces de desarrollar incluso un alto nivel de resiliencia, que en pocas palabras no es más que la capacidad que tiene una persona de superar circunstancias traumáticas o adversas, pero lo cierto es que seguimos siendo afectados anímica y emocionalmente, podemos incluso ser capaces de mantener y expresar estabilidad, pero también es cierto que vamos acumulando muchas frustraciones, preocupaciones, estrés, ansiedades y llegamos al límite, y si llegamos, el mayor problema es que podemos explotar. ¿Qué pasa entonces? En este momento, y mejor dicho, antes de este momento, nosotros necesitamos ayuda, pero ¿cómo definir si realmente lo necesitamos? Hay cinco señales muy específicas. Número uno, necesitamos ver y conocer que tenemos cambios de amor constantes y abruptos, y que de la relativa estabilidad pasamos a frustración, a irritabilidad o a un pesimismo constante. Además, también en nuestra señal número dos, que debemos poner atención, están los pensamientos negativos recurrentes. Y esto es que nos llevamos muchas veces o nos transportamos a ideas donde nosotros nos victimizamos y mantenemos esa actitud de víctima ante cualquier circunstancia. Además, tenemos diálogos internos negativos y poco alentadores, donde yo mismo me empiezo a convencer de que todo puede únicamente empeorar. Por otra parte, está, como nuestra señal número tres, la somatización o aquellos síntomas físicos, como por ejemplo un cansancio extremo, migrañas, molestias de estómago, de músculos y cualquier dificultad física que no responde a una condición o enfermedad previa. Así que significa esto, que ya no podemos llegar más abajo, que ya no podemos dar más allá del mínimo en el estudio, en el trabajo o a nivel personal, en nuestras relaciones con nuestra familia o seres queridos. Y en nuestra señal número cinco, a la cual debemos estar atenta, está aquella parte de insomnio, hipersomnia, donde sólo pasamos durmiendo o no tenemos para nada sueño, a pesar del cansancio, el nerviosismo y la ansiedad de recurrente. Si cualquiera de estas señales nosotros la estamos presentando de una manera muy constante, muy firme, muy concreta, entonces podemos definir, podemos entender que necesitamos ayuda.